Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, ¿de dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré, dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé, y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te amo, beso. Y a veces es torcha, a veces es vulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro, y las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de esa party. Tú me ves tú, lo fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, aquí no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis cinco bonas, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré, dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé, y de nosotros, ¿quién va a hablar? Y no, no te amo, beso. A mí me tiene jugado, si, si fuera la gurú, me tuviese parteado, dando vueltas por el condado, contigo, siempre levantado. Yo no eres mi señora, pero, tomé cinco mil, gastélo en Sephora, mi botón ya no compré en Pandora, como Pixi me lo cumple perfora. Ah, hace tiempo le rompieron el cora, estudiosa cuando pasan los horas, pero, le gustan los títeres volviendo a motora, yo estoy pa' ti las veinticuatro horas. Baby, a ti no me opongo, yo siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo, por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, de mis cinco bonas, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, ¿dónde no has llegado? Si tú sabes que yo te llevaré. Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros queremos hablar, si no nos dejamos ver. Yo te duele, yo te duele, yo te pulgar, y tu tú no te recopieras, con tu te lo�as, con tu te lo pones, con tu te lo pones. Después, con tu te vino, de mí no te pare, si tú estás bien suelta, ya te acabare. Tú mueves el coro, pero me da loco, pa' yo me dolar, sé como animal, y cuando uno no os venía, yo creo que es el perón. Definitivamente y sin duda Podiendo marcar otro nivel From DJ